El Evangelio de San Mateo Queridos hermanos y hermanas, y continúa la Navidad, y continúa este ámbito maravilloso de reflexión y de vida. Y el Evangelio de hoy nos sitúa en una realidad muy fuerte. Escuchémosle. Del Evangelio de San Mateo, capítulo segundo, de los versículos 13 a 18. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta. Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, ¿saben? Es una noticia cierta. Herodes sigue vivo, ¿sí? Porque todavía siguen vivos aquellos que quieren matar los niños, no solamente desde el seno de la madre, sino luego para tráfico de órganos y los venden y abusan de ellos. Y está vivo Herodes. Jesús está matando a los niños, su inocencia, su verdad, su amor. Pero por otro lado, es también real que María y José, así como protegieron al niño Jesús, siguen protegiendo a la niñez. Así como ellos acogieron a Jesús, lo cuidaron, lo llevaron hasta Egipto, e hicieron siempre esa compañía íntima, ellos continúan cuidando nuestra vida. María y José cuidan los hogares, cuidan los matrimonios, cuidan los niños, cuidan los perseguidos de la tierra. Que hoy entonces estemos felices de estar con el Señor y de saber que con Él vamos siempre por el recto más hermoso y bello camino de la existencia. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! Gracias.